Las mejores citas célebres del rey Salomón El rey Salomón dijo una vez Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. La mujer sabia construye su casa, la necia, con sus propias manos la destruye. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. El odio produce más odio, el amor todo lo perdona. Las heridas que te causa quien te quiere son preferibles a los besos engañosos de quien te odia. El desabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Aún en la risa, el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. Es de mentirosos disimular el odio y de necios divulgar chismes. La enseñanza del sabio es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. El futuro de los justos es halagüeño, la esperanza de los malvados se desvanece. El que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. Detrás de la insolencia viene el insulto. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de ternero cebado donde hay odio. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Aquel que se enriquece rápidamente no será muy inocente. De toda ocupación se saca provecho, pero del mucho hablar sólo miseria. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominables delante de Dios. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de las angustias. El camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores. La insolencia sólo disputas proporciona, con los que admiten consejos está la sabiduría. El ignorante, si calla, será tenido por erudito y pasará por sabio si no abre los labios. Una mirada luminosa alegra el corazón, una buena noticia reanima el vigor. Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana vida. Cruel es la ira e impetuoso el furor, más, quien parará delante de la envidia. El necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Busca el arrogante la sabiduría, pero en vano, al inteligente la ciencia le es fácil. Quien guarda su boca, guarda su alma, pero el inconsiderado en el hablar sufrirá los perjuicios. Con la sabiduría se construye una casa, y con la prudencia se afianza. El que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio, solo garrotazos. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras, son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. La casa del justo abunda en riquezas, en las rentas del malo no falta inquietud. El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento. El Señor no deja sin comer al justo, pero frustra la avidez de los malvados. Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, más donde hay humildad, habrá sabiduría. El salario del justo es la vida, la ganancia del malvado es el pecado. El necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. La paciencia es, en el hombre, el testimonio de su sabiduría. Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión, no se aparten nunca de tus ojos. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. El amor es fuerte como la muerte, los celos son crueles como la tumba. Las riquezas malhabidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Plata refinada es la lengua del justo, el corazón del malvado no vale nada. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. El amor es tan fuerte como la muerte, la insistencia en la devoción exclusiva es tan inexorable como el sol. Amar la disciplina es amar el saber, odiar a la represión es ser ignorante. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Si te ha gustado, dame un me gusta. Si conoces alguna otra cita célebre del rey Salomón, te agradecería que la compartieras con todos nosotros en los comentarios. Si es la primera vez que visitas nuestro canal y aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Gracias por ver el video.